hola chicos como estan mi amigo esta becky bueno lego nichigo pues lo vi en el cheque de lego nichigo ayer pues de lego nichigo pues hay que pasar en el futuro no se que paso de los 7 lego nichigo bueno una serie de lego nichigo pues lo vi en dragón vim zinc como lego nichigo dice como lego nichigo no llego de minifiguras alguien lego nichigo no llego ahi que hay tampoco lo y tampoco cae pues a todo de minifiguras no llego aqui pero no se ahorita voy a checar o mañana voy a checar tambien pero dejenme abro con comentarios por favor youtube por favor toman like y suscribirse ahora tu que chico tu pequeno youtube tu pequenas para youtube te veo ahorita bye digo bye adios